¿Qué significa la marca? Técnicamente hablando, la marca es el signo con capacidad distintiva que distingue productos o servicios en el mercado. Nuestra ley de marcas adoptó un criterio amplio para evaluar qué signos pueden ser marcas. En principio, se pueden registrar todos los signos que tengan capacidad distintiva y cuyo registro no esté prohibido. Esto incluye a las marcas tradicionales, tales como las marcas denominativas o formadas por una o más palabras, las marcas figurativas, formadas por un dibujo o un diseño solo, y a las marcas mixtas, que son una combinación de elementos denominativos y diseños. Y también incluye a las marcas no tradicionales, como las marcas tridimensionales, las marcas sonoras, como el rojido de un león, los olores, las marcas en movimiento, que son menos usuales. Pero la ley también establece que no se pueden registrar los signos que sean descriptivos o genéricos, los que sean engañosos, los que hayan pasado al uso general o que sean la forma necesaria del producto, por mencionar algunos, y por qué no pueden monopolizarse. ¿Por qué es entonces importante registrar una marca? Porque a través del registro se adquiere la propiedad y el derecho a su uso exclusivo y también a impedir que terceros la usen sin autorización. ¿Qué hacer entonces cuando queremos lanzar una marca al mercado? En primer lugar, hacer una búsqueda de antecedentes para saber si la marca está disponible o si ya hay terceros que la hayan registrado. El próximo paso es pedir su registro ante la oficina de marcas para la clase o rubro que incluya el producto o el servicio de interés. Contamos con 45 clases en que se agrupan los productos y servicios. El trámite tiene distintas etapas. Se abre un expediente administrativo y una vez cumplidas todas esas etapas, si son exitosas, se concede el registro. Todo este trámite, sin oposiciones, lleva actualmente aproximadamente unos 18 meses. Es importante saber que las marcas se registran por 10 años y que se pueden renovar indefinidamente por periodos idénticos si se usaron dentro de los 5 años previos a cada vencimiento. El uso es fundamental para renovar las marcas y para cumplir con la llamada declaración de medio término a los 5 años de registro de una marca.